Deben ser todos, no solamente los técnicos, porque el manejo del mar peruano es un manejo multidisciplinario. Tenemos que hablar más que de pesca y agricultura de desarrollo costero. Ese es el tema, porque la pesca está relacionada directamente con la pesca artesanal, con la pesca industrial, con el turismo, con las actividades de desarrollo náutico, etc. O sea, en general, el desarrollo costero es uno solo y tiene que tener un enfoque multidisciplinario, visto de diferentes ámbitos, de diferentes áreas. Porque tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación, creación de consensos. Si no hay este tipo de intervenciones, vamos a seguir como signos. Si somos uno de los mares o uno de los caladeros, como usted lo ha mencionado, más diversos y de mejor, si se quiere, perspectiva en el mundo, ¿cuáles son los peligros de los que nos estamos afrontando? Nos afrontamos a la ignorancia del manejo en sí y de nuestros recursos. No conocemos la mejor forma de hacerlo. A pesar de que tenemos instituciones como el Instituto del Mar, que son muy prestigiosas y que tienen trabajos de investigación extraordinarios, se han dedicado básicamente a dos o tres especies en sus investigaciones. Y el resto de las más de mil especies que son potenciales comerciales, utilizables, están prácticamente olvidadas. Sin embargo, son especies sumamente importantes. Muchas de ellas muy valiosas y con un potencial en la agricultura extraordinario. ¿Como cuáles, por ejemplo, fuera de la chovete de la pota y de la carruza? Bueno, tenemos especies en aplicación en este momento, como es el caso de la cocha de barín con la potina, pero cuando yo hablo de estas especies, hablo, por ejemplo, de las especies de peces, que son muy comunes. Especies de peces que han sido básicamente utilizadas por el pescador artesanal, por ejemplo. Para dar un ejemplo, durante muchísimos años, especies como la gitaria, el guado, la chita, el congrio, el mero, el tromboiro, etc. Especies de garacabilla, que son especies que no tienen estudios, no tienen investigación, y que sin embargo son la riqueza de carnes blancas que el consumidor nacional está acostumbrado a consumir. Y que además representa un potencial de agricultismo y gastronómico, básicamente, representa la fuerza de la gastronomía peruana que no se quiere impulsar tanto y que tiene una potencialidad en el nivel de agricultura enorme. Y no se necesita hablar de grandes tecnologías para desarrollar eso. Lo que estás diciendo es que, me imagino con la experiencia que tiene, que pueden haber criaderos artesanales de pintadilla, de lenguado, de mero. Claro, no es difícil que hablamos de la agricultura, hablamos de un proyecto de viaje a la luna, como si fuera algo extraordinario. Lo digo porque no conozco mucho, la verdad, soy sincero, pero imagino que deben haber características de granjas o de piscigranjas para determinado tipo de especies. Es que son tecnologías, más que pediásticas, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo muy simple para graficar lo que estamos hablando. La agricultura de la cereola, que es el Fortuno y la Cognobe, es una cereola, se practica en el Japón de más de 600 años. Y ahí no había ingenieros pesqueros, no había biólogos, era simplemente un pescador artesanal que tuvo la suficiente inteligencia para conectar los alevines y ponerlos en una jaula de bambú y hacerlos desarrollar, criarlos, engordarlos. Y hoy día, por supuesto ahora, con mi percepción de la tecnología, la agricultura de la cereola es una de las más importantes. Entonces, estamos hablando de que lo que necesitamos es iniciativa, creatividad, y sobre todo el conocimiento científico que tiene un pescador artesanal que es muy valioso, y que muchas veces los mismos científicos no lo toman en cuenta. Ahora, entonces estamos llegando a esa parte tan importante que muchas veces nosotros, incluso mi persona desconocida, si el filete de la pintadilla, del lenguado, del mero y de la cojinova, son un producto tan reconocido en cuanto a valor económico en el extranjero, y lo tenemos en un ceviche muy jugoso, en la que usted lo ha dicho en la gastronomía del Perú, nadie sabe de lo valioso que estamos consumiendo en estos momentos, o de lo que dejamos de consumir. Porque hay que pensar también de que estas especies, a diferencia de otras, son demasiado caras para la mesa común. Ahora son caras porque cada vez las pescas más de manera irresponsable, y cada vez escasean más. Pero el salto a la agricultura es como el salto del cazador y recolector de frutos a ser agricultor. En el mar es exactamente lo mismo. Pasar de la pesca a la agricultura es pasar de ser recolector, un simple cazador, a convertirte en un hombre que cultive el mar. Y esta es una filosofía de vida, es una forma de pensar, y es parte de la transformación que el pescador artesalte guano tiene que vivir, que va a tener que vivir en los próximos años, porque la riqueza que nosotros tenemos aquí no está explotada de manera correcta. No hay una buena interpretación de las tecnologías que debemos utilizar, y eso es parte del error que hemos visto en los últimos 16 años de existencia de nuestra organización. Tenemos que ir a la pausa publicitaria, les pido si nos pueda acompañar en el siguiente bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!